Dice El Mundo, bueno voy a ponerlo así y así, El Mundo, atención, Pablo Motos saca toda la artillería contra David Broncano. Recordad que Pablo Motos empezó el lunes, David Broncano empezará la semana que viene, pero Victoria Federica va a ser la baza de Pablo Motos. Atención, atención porque Pablo Motos está en, como se suele decir, en la cresta de la ola y desde luego pretende seguir estándolo. Ya sabéis que El Hormiguero empezó esta semana y anunciaba la Millamal como invitado para el próximo lunes. Bueno, pues al final no va a ser así, viene la revuelta, el programa de David Broncano para la primera y con esa pretensión Pablo Motos no va a hacer alarde de nada. No va a hacer grandes promociones y no va a hacer grandes alardes de nada. Pero lo que sí que va a hacer es no dormirse en los laureles y estar ahí atento, no va a dejar que le pise nadie el rabo, como se suele decir. Y el lunes El Hormiguero sentará a Victoria Federica en su primera entrevista en televisión. Atención, Pablo Motos, como os digo, saca toda la artillería. No se queda dormido ante un Broncano. Contra Carlos Latre ha sido pan comido. Se lo ha merendado, pero de un zarpazo. Bueno, veremos qué le pasa con Broncano, pero atención, atención, porque ya sabéis que esta semana ha tenido el festival de Vitoria y allí tuvo lugar la presentación del tema del equipo, bueno, de Broncano, de la revuelta. Y dice que desde Radio Televisión Española y desde el propio equipo, incluyendo, atención, al propio Broncano, ojo a este dato, dan por perdida la batalla contra el Hormiguero. Pero saben que lo tienen muy complicado, saben que lo tienen muy difícil. Este miércoles en la presentación, como os decía, del festival en Vitoria, se decía ya que Pablo Motos tenga a Victoria Federica, bueno, lo que se decía era que la cosa la tenía muy complicada. Que daban la batalla un poco como, aquí dice por perdida, yo no sé si por perdida o muy dura. Pero desde luego, eso era un hecho el miércoles y ahora que Victoria Federica se dé o conceda su primera entrevista a Pablo Motos el lunes en el Hormiguero, es un añadido y como dice el artículo del mundo, es un golpe muy difícil de transigir o de digerir. Este es el golpe de gracia de Pablo Motos a sus contrincantes, pudo con cuentos chinos, no hubo carta animisiva que se lo le hiciera sombra y ahora Carlos Latre se le ha quedado allá abajo y veremos que pasa con David Broncano. Pero ni el propio Broncano ni el equipo, según el mundo, parece ser que tiene grandes expectativas. Algo muy curioso, algo muy curioso, teniendo en cuenta la pasta que esto le supone a Televisión Española. Ojo, ahí es nada, teniendo en cuenta la pasta que este programa y su presentador, o más bien el presentador, le cuesta a Televisión Española que vayan con la batalla por perdida, como dice el mundo, me deja de verdad asombrada, atónita, atónita del todo. Porque si de verdad no se tienen grandes pretensiones, a qué tanta inversión, ahí queda el asunto.